Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme ¿Es el señor que habló ayer? Mi mamá está orando, no sé si le podrá atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Pero dígame, ¿Quién es usted? Mi mamá siempre me hace señas y me dice despacito Dile que no estoy, dile que no estoy Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela Si cuidas tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín lo firma mi mamá porque yo no tengo papá Dile, son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero usted, ¿de cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró con lágrimas de amor Se me fue la tristeza y Dios me acompañó Mi corazón cantó al escuchar la voz Hoy a mi niño, niñito Doy gracias al Señor Hijito, quisiera confesarte Y quisiera explicarte Que yo soy tu papá Oh sí, mi mamá me dijo que mi papá se fue una estrella muy lejana ¿Acaso ya volvió? Quisiera ir a verte lo más pronto posible A ti y a tu mamá Pero si yo a usted no lo conozco Ahora dígame, ¿por qué ha cambiado su voz? ¿Acaso está llorando? Mi corazón perro también se equivocó Tenía la fe perdida Pero llegó Jesús Mi corazón cantó al escuchar la voz Con palabritas de ángel Mi niñito me habló Dile que atienda Espere, ya le doy con mi mamá Dile que atienda Hola, ¿cómo estás? Por fin me atiendes Gracias, Señor Gracias, Señor